¡Uf! ¡Siento que me estoy derritiendo! ¡Esto no me da aire para nada! ¡Ay, si este calor de hoy es agotador! ¡Escucha bien! ¡No hay nada bueno en el verano! ¡Ay, por favor, Sammy! ¡No hace calor todos los días! ¿Y qué tal ir a la piscina, comer sandías? ¡Sandías! ¡Por supuesto! ¡Refrescantes sandías! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Gran idea, Sammy! ¡Hola, chicos! ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Una sandía grande, bonita y muy veraniega! ¡Miren su cáscara rayada e intenten imaginar su pulpa! ¡Mmm! ¡Se me hace agua la boca! ¡Todos sabemos cuánto te gustan las sandías, Sue! ¡Hola a todos! ¡Así es! Y hoy vamos a hacer unas cuantas manualidades muy bonitas y deliciosas utilizando esta maravillosa fruta. Pídanle a un adulto que les ayude a dividir la sandía en dos partes aproximadamente iguales. ¡Todo el mundo debe de tener cuidado con el cuchillo! ¡Ya saben! ¡Y voilà! ¡Ay, es tan brillante! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Estoy listo para comer! ¡Tranquilo! ¡Nadie va a comer todavía, Sammy! ¡Pero gracias por la cuchara! ¡Ahora tenemos que liberar nuestra fruta de su pulpa! ¡Esto va a ser divertido! ¡Cucharada por cucharada! ¡Esto es lo que deberían obtener, chicos! ¡Ahem! ¡Susy! ¡Hay alguien esperándote! ¡Ay, Sammy! ¡Debes haber tardado mucho en reunir a todos estos ositos de goma! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Sabes que me gusta ser útil! ¡Es cierto! Chicos, tengan mucho cuidado y nunca usen la cocina sin la supervisión de un adulto. ¡Aquí vienen nuestros ositos de goma! ¡Pop! Seguidos de agua para beber. ¿Cómo se siente esa bañera caliente, chicos? Y ahora añadiremos un poquito de gelatina con sabor a sandía. ¡Perfecto! ¡Ay, esto va a ser genial! ¡Y muy sabroso! ¡Vamos, Susy! ¡Quítame esto de encima! Chicos, ¿ya adivinaron lo que estamos haciendo aquí? Si lo hicieron, presionen me gusta. Y si no lo han hecho, miren bien. ¡Aquí vamos! Mmm, esto se ve completamente hipnotizante, ¿verdad? ¡Perfecto! Ahora usaremos nuestra magia de congelación favorita. ¿Listos a mí? ¡Nací listo! ¡Ahem! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y bien? ¿Funcionó? ¡Como un encantamiento! Usemos nuestro cuchillo una vez más. ¡Tengan cuidado con él, chicos! Así. ¡Muy bien! ¡Y voilà! Una perfecta gelatina de sandía está servida. ¡Vamos a probar! ¡Deliciosa! Me pregunto qué será lo siguiente. ¡Baby shark! ¡Tururú, turú, baby shark! ¡Tururú, turú, baby shark! ¡Tururú, turú, baby shark! ¡Ay, vamos, Sammy! ¿Qué? Simplemente estaba jugando al bebé tiburón. Sí, y casualmente le diste a los chicos una pista sobre nuestra próxima manualidad. ¿De verdad? ¡Vamos a hacer un tiburón sandía! ¡Así es! Una vez más tenemos que cortar nuestra sandía en dos partes. Pero esta vez una de ellas debe ser más grande. Vamos a dibujar la boca del tiburón con un marcador. ¡Hazla más grande, Susy! Los tiburones tienen una boca enorme, ¿sabías? Ya lo sé, Sammy. No te preocupes. Y eso es todo. Como probablemente ya adivinaron, chicos, el siguiente paso será cortar esta parte. Hay que tener mucho cuidado aquí. De esta manera. Así. Siempre pueden pedir ayuda a un adulto. Hacer manualidades juntos es divertido y seguro. ¡Guau! ¡Qué mandíbula! Podría tragarme fácilmente. ¡Si ni siquiera masticar! Bueno, no todos los tiburones son depredadores despiadados. Chicos, vamos a tallar los dientes del tiburón. Empecemos por la mandíbula inferior. ¡Un momentito! ¿Estás insinuando que hay tiburones vegetarianos en alguna parte? Ajá. Los mismos científicos se sorprendieron cuando descubrieron que la dieta del llamado tiburón bonnethead consiste principalmente en comer algas. ¡No puede ser! Este mundo nunca deja de sorprenderme. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces presionen me gusta. Mientras tanto, vamos a la mitad del camino. Solo miren estos dientes, chicos. Genial, ¿no? Sin embargo, vamos a acelerar con la mandíbula superior. ¡Guash! Solo queda un poco, chicos. Tenemos que hacer que estos dientes aterradores se vean un poco mejor. Solo cortaremos la parte verde de la cáscara para que la parte verde claro sea visible. Así. ¡Horzamburundango! ¡Qué trabajo tan delicado, Sue! Gracias, Sammy. Creo que nos falta algo. La aleta, tal vez. Así es, Sammy. La ponemos por aquí. ¡Genial! Pero, ¿cómo vamos a comer toda esa sabrosa pulpa que ha quedado dentro? En realidad, esperaba que pudieras ayudarme. ¿Puedo? ¡De verdad, impresionante! ¡Todo listo! ¡Gran trabajo, Sammy! Aquí viene el último toque. ¡Ojos de arándano! Y eso es todo. Disfruten, damas y caballeros. ¡Chicos! ¡Miren lo que está haciendo Sue! ¿Qué estás haciendo esta vez, Sue? ¡Ah, confía en mí! ¡Te va a encantar esto! Te voy a dar una pista. ¡Tarán! ¡Mmm! ¡Sabrosas rodajas de sandía que parecen las capas de un pastel! ¡Sí! ¡Adivinaste! Y lo mejor es que no hace falta hornearlo. ¿No es increíble, chicos? ¿Entonces qué? ¿No hay pan ni crema de mantequilla? No. Solo fruta fresca y deliciosa. Miren esto. Aquí tenemos fresas, arándanos y kiwi. Todos los sabores combinan perfectamente. El resto es tan simple como puede ser. Tomamos la primera capa de nuestro pastel, la cubrimos con frutas y repetimos. ¡Ahora las decoraciones! ¡Mira lo que encontré! Muy bien, Sammy. Llegas justo a tiempo. Vamos a hacer pequeñas estrellas de fruta. ¿Por? Y eso es todo. Por favor, Susie. Solo quedan unas pocas estrellas de kiwi. Aquí vamos. Ay, ser creativo es muy divertido. En mi opinión, esto es muy rico. Y aquí está nuestra increíble ensalada de frutas en todo su esplendor. Chicos, antes de que sigamos con nuestras manualidades de la sandía, tenemos algunos restos de pulpa. Así que pensé, ¿por qué no hacer un perfecto y refrescante helado ahora mismo? O mejor debería decir paletas. Mientras la batidora hace lo suyo, tómense un segundo para suscribirse a nuestro canal, amigos. Y eso es todo. Ahora tenemos que distribuir cuidadosamente el jugo sobre estos contenedores. Así, chicos, debería sobrar algo de espacio por aquí. Y la última. Ahora estas amigas van a ir a la nevera. Mientras tanto, vamos a trabajar con... ¡Yogur! Mmm, delicioso. ¿Un yogur? Pero Sue, ya hicimos una paleta helada de sandía y nunca antes hemos intentado algo así. Lo sé, Sammy, pero esta vez lo estamos haciendo de forma diferente. ¿Te importaría limpiar la batidora mientras bato el yogur y el azúcar? Vamos a necesitarla una vez más. ¡Eh! Suena misterioso. Yo me encargo. Ahora vamos a revisar nuestras paletas. ¡Ajá! Están perfectamente congeladas para que pueda introducir los palitos de paleta. ¡Aquí vamos! ¡Esto es increíble! ¡Me mantuviste ocupado mientras tú hacías la parte más importante aquí! ¡Ay, perdón, Sammy! Toma. Puedes añadir con cuidado el yogur a cada recipiente. Dos cucharadas serán suficientes. Mientras tanto, vamos a preparar la última capa de nuestras paletas. Aquí vienen las hojas de col. Sé que esto puede sonar extraño, pero nos darán el color verdoso perfecto que necesitamos desesperadamente. Ahora tenemos que añadir algo de jengibre y miel. Aquí vamos. Mmm, ¿estás segura de que todavía estamos haciendo paletas heladas aquí, Sue? ¡Ay, Sammy! Una taza de jugo de naranja. La tapa. ¡Y listo! Bien, ahora que la capa de yogur también se endureció, verteremos este jugo verde encima de cada forma. Así. Y en unas tres horas en el congelador, nuestras paletas estarán listas. ¡Tres horas! ¡Ay, por favor! ¡Eso es a lo que yo llamo verdadera magia! ¡Wow! ¡Sam funcionó! ¡Veamos y... aquí viene! Deliciosa y nutritiva paleta para el verano. ¡Rápido, chicos! ¡Repasemos todo lo que hemos hecho hoy antes de que Sue se coma todas las paletas heladas sin mí! ¡Iuth ¡Tres horas! Esto fue bastante refrescante, ¿verdad? Creo que ya no necesitaremos esto Chicos, gracias por estar con nosotros hoy Presionen like a este video y no olviden suscribirse Muy pronto los sorprenderemos con nuevas manualidades ¡Adiós! Muy bien, una más ¡Adiós!